Operativo Regreso Seguro porque hablamos de los argentinos y las argentinas que están en Israel y que quieren volver al país. La Cancillería está trabajando en eso y justamente el avión Hércules partió nuevamente de Tel Aviv hacia Roma en el marco del operativo Regreso Seguro para evacuar argentinos y argentinas que se encuentran en Israel. El operativo es coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Cancillería y Aerolíneas Argentinas y es ejecutado por el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. Los ciudadanos argentinos una vez en Italia serán trasladados a nuestro país en aviones de nuestra aerolínea de bandera. Recordemos que el Consulado General en Tel Aviv tiene disponible el teléfono de Guardia Consular de Emergencias que es 972-5259-7859 y también hay un correo electrónico. Consultas Argentinos Israel, todo junto, arroba mresic.gov.ar A propósito, desde Televisión Pública hablamos con el Canciller Santiago Castiero. Hoy la prioridad es sacar a los pibes y a las pibas que están allí, a los chicos que están en Tel Aviv haciendo un intercambio educativo. Estaban ahí, son aproximadamente 180 en conjunto con los tutores y quienes están acompañándolos. Así que hoy el objetivo primordial del día es ese. Sacarlos de Tel Aviv, llevarlos a Roma y después que puedan abordar el vuelo de Roma de Aerolíneas Argentinas que va a ser a las 11 de la noche del sábado. Esa es la tarea que tenemos por delante el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un vuelo con el Hércules que ya está en este momento cargando pasajeros y con el Boeing de la Fuerza Aérea que también está llegando en algunas horas. La operación es un puente aéreo con dos aviones, el Hércules y el Boeing, que van a ir trasladando. El Hércules tiene 70 plazas para trasladar, el Boeing tiene 120. Esos aviones van a ir y venir permanentemente de Tel Aviv a Roma. ¿Están garantizados esos vuelos teniendo en cuenta que está justamente aumentando la tensión en la región? Eso es lo que te iba a decir, por supuesto. Por supuesto, nosotros lo que hicimos fue trasladar el recurso para tenerlo bien cerca. Luego, la utilización del espacio aéreo de Israel, dependemos que las autoridades nos lo autoricen, por supuesto. Entonces, tener el recurso allá nos permite tener agilidad en la maniobra. Lo cierto es que es difícil los horarios, digamos, porque no estamos en una situación de normalidad, todo lo contrario. Entonces, es difícil y, por supuesto, es entendible la angustia, la ansiedad de las familias, porque los entendemos y estamos trabajando con ellos y junto a ellos todo este tiempo. Es un registro abierto, desde el momento tiene aproximadamente 1.500 personas, un poco más. Y, bueno, lo que nosotros proponemos es que todos los argentinos que quieran ser parte de este operativo, por supuesto que están en todo su derecho y está abierto a que ellos se inscriban. Y hoy el foco nuestro, la energía nuestra, desde el sábado pasado y sigue al día de hoy viernes, es seguir trabajando para la repatriación de los argentinos y argentinas.